¿Qué onda bandas? Estamos en un nuevo video aquí con el Siren reaccionando esta vez a un poco de todo. Espero que se la estén pasando muy bien. Y toda la banda que nos está viendo, un saludo, Sirens. ¡Let's fucking go! Y pues vamos a ver qué pedo con este video. Vamos a darle. Let's go, let's go. Esto es un poco de todo. Este chofer de Uber llevó a su perrita al trabajo y todos la amaron. Por cierto, si quieres ver más de su contenido, no olvides visitar su canal con el enlace en la descripción. ¿Puppy? ¿Quieres decir hola? Tengo un pequeño puppy aquí. El perrito. A todos les gusta mucho, ¿no? Ay, está bien bonito. ¿Es posible que a alguien no le guste? ¿Es posible? ¿En serio? Por alguna razón, este video me hizo sentir bien. Pero qué bueno que no pasó. Yo creo que es imposible eso. Uy, están esquiando sobre hielo y una caída ahí seguro que duele. ¡Verga! Y eso es bien peligroso, ¿eh? Ya debe de haber un chingo quedado en la pinche nieve bien frío todo. ¡Verga! Esto era Pac-Man persiguiendo a un fantasma. ¡Ay, güey! ¡Ojito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Virurirurum! ¡Hala! ¿Cómo dibuja? ¡Qué perón! ¡Dibujó con eso! ¿Qué va más rápido, una longboard o una bici? La verdad, no importa. Las dos se ven bastante divertidas. Longboard. Con una longboard. Con una... Con una larga. Longboy. Un longboy. Long sandwich. Una tabla larga, tabla larga. ¡Vamuño, vamuño! ¡Qué buen putazo te lleva si la cagas! Al chile, sí. No, pues si te caes de ahí de la orilla ya valgo verga. Al chicle. Ya nomás saludas a Diosito y ya. Así se hace un scan 3D ridículamente rápido. La verga. La verga, bro. Ah, se mira bien chingón. Este es el desayuno durante el Oktoberfest. ¿El desayuno? Siempre se desayunaron cerveza. Japonesas. Sí, se ve bueno, se ve rico. ¿Te dijo que era? Vale, déjala regla. Ah. Así pasaron su cumpleaños 88. Estas gemelas japonesas. Su cumpleaños. Ah, ok. Comida bien rica. Comida bien rica. Comida bien rica. Ah, ok. Comida bien rica. Gracias. Gracias. y si, ahora quiero uno ¿teclado de qué? no sé, lo están pintando para que esté suavecita este video es en Rusia ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿dónde más va a ser? este hombre está intentando jugar Fortnite en una laptop barata con uno o dos gigas de RAM este fue el resultado no va a calar esta madre yo estoy contando la cuenta atrás para que crashe ¿crashea? yo digo que crashea ¿y mi muñeco? soy invisible chavales creo ni todo al mínimo bueno chavales ya tenemos los dos gigas instalados los FPS parece que no bajan tanto era con dos gigas se puede jugar un poco vamos a ver va bastante fluido ahora mismo el juego está muy optimizado está al mínimo sal de ahí ratillas sal de ahí no, pero el de antes ni se podía más o menos pero ya el de ahorita ya valga ver no, el de ahorita no creo que se vaya a poder el momento Saker Snail está utilizando arcilla polimérica para crear el cuarto de Toad ¿el cuarto de qué? ah de Poe ah no, de Toad yo también pensé que era de Poe primero es que parecía Poe pero es de Murio de Toad de Longuito ¿de Murio? a huevo a huevo a huevo pinche huevón pinche huevón a la verga estaba huevoniendo con madre esto es un poco de Kirby está bien verga está bien verga este es un timelapse de cómo crearon una escultura de madera de Doctor Strange se armamos bien buen negociar que enciende que soy bien chingón cuando te pones esa canción ya eres el ganador es que eres llevaré 10 como un asamble es el ganador sí está bien chingona sí quedó chingón está bien chingón así es como Shonzo creó su propio avatar en 3D para VRChat en Blender su propio su propio su propio buenas chinas sí como diría el bocho del bocho a huevo eh quedó bien chingón no mames es la verga llevaré 10 a la verga llevaré 10 llevaré 10 llevaré 10 a huevo se acabó chingón eso fue un poco de Kirby esto fue un poco de Kirby pues muchas gracias gracias banda por ver el video aquí con Sirens voy a echarle Carlos voy a echarle a ver ahí y pues ya está banda eh bueno vamos a no olviden darle like suscribirse vamos a continuar con los videos Sirens let's fucking go vámonos con todo vámonos con todo vámonos con todo ¡Gracias!